Que no pagan ganancias, ¿no? ¿Cómo puede ser que los jueces del Poder Judicial no paguen ganancias? ¿Por qué ellos paguen ganancias y ellos no? ¿Qué son? ¿Qué tienen? ¿Colonita? Polémico. Digo, ¿no? Es polémico. ¿Y los jubilados? Mamita, ¿eh? Si tienen para quejarse, ¿no? Y contábamos estas historias que van de la mano de situaciones tan dolorosas y hay alguien con quien hablé hace ya un tiempo largo cuando vino aquí a la Ciudad de La Plata y tuve oportunidad de charlar con ella a través del Frente Renovador, algunos amigos en común, y charlábamos de estas cuestiones. Y mirá vos cómo el tiempo, esto fue ya hace un tiempito largo, y cómo el tiempo nos fue llevando a que sigamos hablando de los jubilados, sigamos hablando de la miseria que ganan, aunque a hoy tengamos esta posibilidad de que esta ley, que como dice ella, recién estaba leyendo una nota que había salido en Clarín y que titulaban, pese a la ley, los jubilados le son indiferentes al gobierno. Y es una gran verdad, que dice Mirta Tundis, que es diputada del Frente Renovador, muy reconocida seguramente porque la han visto por televisión muchas veces. Mirta, Walter Casamayo, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Un placer escucharte. Bueno, aquella vez hablábamos del tema de los jubilados, recuerdo. Apareció la ley, una ley que tiene, bueno, yo les contaba hoy a la gente algunas cuestiones que son importantes y otras que indudablemente o agarrás o te quedás fuera del camino, ¿no? Esto sería más o menos la historia. Más o menos, más o menos. En verdad, igual, reconozcamos que esta ley de reparación histórica va a beneficiar a un sector importante de jubilados que nunca tuvieron en su mente iniciar juicio porque no sabían o porque no podían. Claro. Porque muchos hubiesen querido, pero no tenían el dinero para ir a un abogado, ¿sabes qué? Obvio. Para poder iniciar juicio tenés que ir a un profesional, te cobra la consulta, después te cobra por hacerte el cálculo y la gente dice, bueno, no, no tengo ese dinero para pagar y se conformaba con nada. Seguro, seguro. Esperar que alguna vez llegue esta gran ilusión. Entonces, por un lado, uno se pone contento bien porque dice, bueno, le llegó la hora de que a esas personas se le dé algo que no se pudieron hacer nada. Después los cuestionamientos técnicos, ¿no? No, no, ni hablar. Después vienen todas las cuestiones que se pueden discutir. Yo le comentaba a la gente, yo tengo mi padre que cobra 5.000 pesos precisamente de jubilación mínima, 4.000 y pico, y uno, la verdad, él inició la acción, todo lo que viene detrás. Y yo le iba contando más o menos a la gente y por eso quería que vos, con mayor claridad, si lo puedas contar a aquel que está escuchando del otro lado, aquellos que sobre todo nunca hicieron nada porque no tuvieron la posibilidad por desconocimiento o como vos decías, por una cuestión económica, va a venir una clave, va a ir a una página de la ANSES. ¿Cómo se van manejando las cuestiones, por lo menos lo elemental, para que el jubilado vaya sabiendo sobre todo aquel que todavía no inició ninguna acción legal? No, en realidad todos los casos son exactamente lo mismo. Tienen que ingresar en la página web. Tienen que tener fundamentalmente la clave de seguridad social para poder ingresar a la página web, pero a la parte de reparación histórica. Porque como es muy personal, si no todo el mundo sabe lo que cobra todo el mundo. Es como la clave fiscal. Seguro. Saben que tienen la trámite a través de Internet y la confirman ANSES. No sé si se seguirá confirmando o ahora para agilizar el trámite puedan generarla directamente. Pero siempre se confirmó ante ANSES para saber que esa clave de seguridad social es de la persona, fundamental. Una vez que se llenen el formulario dentro de la web, actualizando los datos, tienen que tener la huella digital registrada en la entidad bancaria que tiene que estar registrada ante el ANSES, porque obviamente hay una comunicación directa con las entidades bancarias. Exacto. Lo que hace el jubilado es anotarse para ver cuál es el cálculo que le va a hacer ANSES en esta reparación histórica. Claro. Les contaba a la gente, y corregime si no es así, que por ejemplo aquellos que iniciaron la acción, pero todavía no tienen el juicio, el final del juicio, digamos, que solamente han iniciado la acción judicial y que están precisamente en esa etapa, se les daría la posibilidad de cobrar durante cuatro años, algo así como en 48 meses van a poder cobrar un sueldo que no está determinado todavía. Esa sería, digamos, la reparación económica que se le daría para dejar el juicio de lado, ¿no? Este sería más o menos el arreglo. En realidad es así. Una vez que se inscriban en la ANSES, la ANSES después trabajará julio y agosto para la inscripción. A partir de septiembre comienza a convocar ANSES, a atender ANSES. Pero bueno, se les va a hacer el cálculo a cada uno, porque para esto ANSES tiene que tener los datos, hay expedientes que están digitalizados, otros no. Tienen que hacer el cálculo dentro de lo que es cada uno de los que se vayan anotando, tienen ahí después entrarán a su página de internet ANSES con su clave de seguridad social y tendrán el monto. ¿Aceptarán o no? Entonces tendrán que concurrir al ANSES para aceptar o no la transacción y homologar ante la justicia. Una vez que homologan ante la justicia, a partir de ahí, se hace el pago. Se le modifica el haber y se le paga el 50% del retroactivo y el otro 50% en cuotas semestrales durante tres años. Pero del retroactivo, el haber jubilatorio se les modifica, acá lo que no se le paga en forma total es la retroactividad para aquellos que están con sentencia judicial o que están en trámite judicial. En el caso de aquellos jubilados que no hicieron nunca juicios, no tienen retroactividad. La única retroactividad es a partir de la homologación ante la justicia o de la aceptación hasta el momento que se haga efectivo el pago. Puede pasar tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Ese es el único retroactivo que ANSES va a reconocer. Otra de mis críticas dentro de la reparación histórica, porque cada recomposición o reajuste administrativo que ANSES hace, ya lo vimos con el decreto 648, allá por el 89, 90, siempre se reconocen a partir del momento que se hace el reajuste dos años para atrás. Acá no está contemplado retroactividades administrativas, simplemente la retroactividad que tarden entre la aceptación y el pago del haber modificado. A los únicos que le pagan retroactivo son a los que tienen sentencia judicial y a los que están en trámite judicial, que bueno, el retroactivo también es con una quita importantísima, porque si una persona hace seis, siete años está en trámite judicial y todavía no obtuvo la sentencia definitiva de la Corte, lo que le pagan de esos seis, siete años o lo que fuere, son nada más que cuatro años. Entonces, tiene una pérdida importante. Claro, claro, claro. Y de esos cuatro años, el 50% y el otro 50% en cuotas semestrales. Claro, o sea, y si no acepta, puede pasar muchísimo tiempo más. Si no acepta, sigue con su juicio. Claro. Obviamente que acá el que va a aceptar, mayoritariamente, es el que no hizo juicio, porque para ellos va a ser una bendición, les va a venir dinero que nunca habían esperado y que siempre habían soñado. Después, dentro de los que están en trámite judicial o los que tienen sentencia en la Corte, dependerá del jubilado, dependerá también de la familia, y dependerá también de lo que asesore los abogados. Los abogados, obviamente, en su gran mayoría, y por los que me han llamado y furiosos con esta reparación, es que les van a decir en muchos casos que no, pero la última palabra la tiene el jubilado. Todo va a depender. Sabemos que el jubilado tiene necesidades, pero ahí cuando le dicen, bueno, esta es la propuesta y esto lo va a cobrar aproximadamente por su edad en tal mes, está pensando solamente en eso. No, ni hablar. No es que todos van a cobrar ahora. Solamente este año, en estos meses que quedan, mayores de 80 años y enfermedades terminales. Claro. Diputada, buen día. Florencia, yo quería saber, en el momento de comenzar a convocar, ¿cuál va a ser el orden de prioridades? ¿Qué se va a tener en cuenta? La edad, por eso es que la ley misma dice mayores de 80 años, y dentro de las prioridades, enfermedades terminales. O sea, aquel que dice, tengo 50 años porque soy jubilado por invalidez y me estoy muriendo. Claro, claro, claro. En esos casos. Seguro. También esto va para todos, para los que están sin juicios, con juicio en trámite o con sentencia firme. Y los que tienen sentencia firme de la Corte tienen la opción que pudimos incorporar, que no. Que pueden esperar por la orden de prelación, que es lo que se venía pagando actualmente, porque en verdad, sin quita y con el pago total de la retroactividad, porque en verdad se aprobó el año pasado 12.500 millones para cancelar aproximadamente 50.000 juicios. Así que esos deberían pagarse. Claro. Porque lo de la reparación histórica tiene que ser con las partidas, como ellos dijeron, del blanqueo y demás, y de las ganancias del fondo de garantía. Así que la partida para pagar sentencias judiciales este año es aparte. ¿Te iba a hacer otra pregunta, Mirta? Debería ser aparte. Sí, claro. Sí, vos sabés que te iba a decir. Debería. Sí, hay esas cuestiones grises, ¿no? Que finalmente uno nunca sabe cómo terminan. Como te sé, has hecho un trabajo muy loable con el tema de los jubilados y sos muy reconocida por esto, porque nunca bajaste los brazos. El hombre que tiene, o la mujer que me está escuchando y cobra 5.000 pesos, que tiene la mínima, al margen de estas cuestiones judiciales, no judiciales, si va a cobrar algo más o algo menos, ¿le van a levantar finalmente su sueldo? ¿Esto servirá de alguna manera también como para que ese sueldo mínimo pueda tener, al margen de esto que se da cada tantos meses de un aumento que finalmente no conlleva demasiado? ¿Podrá tener un sueldo normal de una persona que pueda vivir? No, mirá, en esto de la reparación histórica, por eso yo decía que quien escuchó mi discurso en la Cámara de Diputados, que igual está en mi página de diputados, yo planteaba que reparación histórica es un título majestuoso, importante, y reparación es reparar, es arreglar, histórica todo, o sea, vos tenés tu casa que se está viniendo abajo y decís, voy a arreglarla, toda. Entonces, acá no se arregla todo, porque el que está en haberes mínimos, el que está jubilado por autónomos, va a seguir en haberes mínimos, el que se utilizó monotributo también, el que utilizó la moratoria también, empleadas domésticas también van a quedar en haberes mínimos. Aquellos jubilados que trabajaron en relación de dependencia, pero siempre tuvieron el sueldo básico de actividad, que nunca han aumentado, que siempre estaban en el mínimo de convenio, y seguramente que seguirán en haberes mínimos. Pero hay muchos que están en haberes mínimos, hay una porción de los que están en haberes mínimos, que trabajaron en relación de dependencia, especialmente de la vieja ley, que se van a disparar, que van a recibir un aumento, que puede ser de 500, de 1.000, de 2.000 pesos, o quizás un poquito más, pero bueno, dentro de esa relación. ¿Por qué? Porque, ¿te acordás en la época que los jubilados cobraban 150 pesos? Sí. En la época de Menem, cuando después empezaron a dar aumentos sobre los haberes mínimos, ¿qué pasa? Como le daban solamente a los haberes mínimos, se fueron acercando a los que estaban por encima del haber mínimo, y habrás tenido muchas veces el comentario dentro de tu entorno, pero ¿cómo? Yo, que el vecino de al lado cobra 150 pesos, yo cobraba 300 y ahora cobro lo mismo que mi vecino, porque se produjo ese achatamiento. Entonces, precisamente esas personas son las que van a despegar del haber mínimo, y van a recibir un monto que puede ser. Y esto, constatado porque estuvimos nosotros, más o menos, haciendo cálculos en algunos casos, y hemos visto que se genera una pequeña diferencia, o para ellos todo es diferencia. No, claro, claro, claro. Porque es importante. Pero hay un sector, bueno, las leyes especiales tampoco, porque las leyes especiales, no estamos hablando de jubilaciones de privilegios, siempre esto lo aclaro porque se genera eso, y son jubilaciones de privilegios. No, son las de los docentes, los centros universitarios, terciarios, investigadores científicos, bueno, entran los embajadores, los jueces que ellos, bueno, tienen sueldos importantísimos, pero bueno, el investigador científico, y los docentes en general, no entran, no entran las pensiones no contributivas, no entran las de veterano de Malvinas, porque esos van enganchados con el haber mínimo. Entonces, si el haber mínimo no se eleva y sigue siendo 4.959 pesos hasta septiembre, que llegue la segunda movilidad, siempre van a estar referente a ese haber mínimo. Vos sabés que yo nombraste a los jueces y digo, qué injusta que es la vida, ¿no? Porque hablaba el otro día con una jubilada que tiene un problema de discapacidad, tiene Alzheimer, para que tengas una idea, y obviamente apenas, casi no conoce, y le sacan impuesto a las ganancias, un montón de plata. Sí, es el impuesto del impuesto. Es increíble. Porque, la verdad, el jubilado... Un discapacitado estamos hablando, ¿no? Con certificado de discapacidad, inclusive. Lo que sea, el jubilado en general, ya pagó durante toda su vida laboral. Y otro dice, bueno, pero es pensionada. Bueno, pero el marido trabajó y pagó impuestos durante toda su vida. No es justo que cuando vayan a jubilarse le descuenten impuestos a las ganancias, porque, en verdad, no es una ganancia. No. Es recuperar lo que aportó durante muchísimos años. Ganancia es una empresa, un negocio que compra, vende mercadería y va generando ganancias en base a lo que compró y vendió. Pero acá nadie compra ni vende nada. Acá uno puso el domo durante 30, 40 años y pagando. Yo entiendo que aquellos trabajadores que son los menos que tienen esos sueldos importantísimos de multinacionales, de gerenciales, que tienen sueldos altos, 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 bueno, los legisladores, los jueces, que son los únicos que están excluidos del sistema, paguen impuestos porque tienen sueldos altísimos, diferente al resto de la sociedad. Pero un laburante, un laburante que hoy vemos que necesita ganar como mínimo 20.000 pesos y sabemos que la mayoría está ganando 6.000, 7.000 pesos, 8.000, que es lo que se va al salario mínimo vital y móvil, 8.060 pesos, porque convengamos que hay muchas empresas que se basan en ese salario mínimo vital y móvil, que después por ahí en negro le den algún adicional, listo, le dan, pero eso nunca se utiliza para el haber jubilatorio, por eso es importante tener todos los haberes en blanco, porque muchas veces el trabajador acepta el salario mínimo vital y móvil o el mínimo de convenio y después en verdad se jubila con un haber bajo y durante toda su vida estuvo recibiendo un adicional, pero en negro, que no estuvo ajustado a aportes jubilatorios. Entonces, aquel que laburó y hoy que necesita ganar 20.000 pesos como mínimo para no ser pobre, porque tiene una canasta básica de 13.000 pesos para sobrevivir, que es cuando se le dice que no son pobres, en ese caso, imagínate que es injusto que porque cobres un poquito más de encima de ese haber, digas que sos millonario y te tengan que pagar, te tengan que descontar impuestos a las ganancias. Ni hablar, estamos hablando... Es una gran injusticia y después de jubilados te sigan descontando impuestos a las ganancias. Ah, una vergüenza, una locura. Estamos hablando con Mirta Tundi y le cuento a toda la gente, sobre todo a los jubilados y pensionados, vio cuando hay que poner el voto, acuérdense de la gente que los defiende siempre y que no le afloja. Ella es diputada del Frente Renovador. La última, Mirta, y por ahí como un mensaje y no sin antes agradecerte tu tiempo. Bueno, un mensaje para todo aquel que te está escuchando. No sé si a modo de consejo o a modo por ahí para cerrar la nota, digamos, de expectativa que pueda tener aquel que te está escuchando y que la verdad que no la está pasando bien, ¿no? No, en realidad que uno no va a seguir bajando, no, uno no va a seguir bajando los brazos. Yo he presentado un proyecto que obviamente veremos si lo tratan en comisión o no para que se le adicione un 15% de aumento por desfasaje económico y la inflación a los jubilados más allá del aumento del mes de septiembre. Y el resto con esto de que tienen obviamente la incertidumbre de lo que va a pasar que no hacer. El que no hizo juicio obviamente, insisto, es una bendición que le llega por algo que nunca pensó cobrar. Pero lo que va a tener que tener es mucha paciencia porque no sabemos cuándo les va a tocar si no son mayores de 80 o si no se están muriendo. Esto es lo triste y lo duro. Yo prefiero esperar a decir páguenme ya porque me estoy muriendo. No quiero estar en la situación de ese jubilado que tenga que ir a pedir por esa situación. Tener mucha pero mucha paciencia, no generar expectativas de que todos van a cobrar este año. en aquellos casos que tienen sentencia judicial o que están en trámite judicial obviamente hablarlo con la familia una vez que se inscriban. Que se inscriban porque no se queden con las dudas. Que se inscriban todos en la página web y que después decidan en familia porque el abogado obviamente que lo hace a su horario y en su gran mayoría por todas las comunicaciones que he tenido sé que no van a querer aceptar. Pero la decisión la tiene el jubilado y la necesidad la tiene el jubilado. O sea, en esto yo no quiero intervenir no lo firmen. Quizás le diría al que tiene una sentencia a la Corte Suprema de Justicia que siga peleando por su derecho porque en verdad hay una plata destinada para ellos y se tiene que respetar el orden de prelación pagarlo dentro de los 120 días hábiles. Pero después está la necesidad del jubilado que me dice bueno, yo le entiendo todo pero la verdad que yo necesito la plata ahora. Bueno, ya es una decisión muy personal y esa decisión se toma en familia con la mujer o con los hijos y también escuchando a su profesional. Son decisiones propias, personales. Lo único lamentable es que la gran ilusión de todos los jubilados era que ya durante este año todos iban a cobrar la modificación del agar y después el retroactivo pensaron muchos que se cobraba después el 50% y por edades. No, todo se cobra de acuerdo a las edades y no todos van a cobrar este año la modificación del agar. En principio en septiembre la movilidad pero la modificación de la reparación implica no. Así que paciencia a inscribirse en la página web ver qué es lo que le propone el Estado y tomar la decisión. Muchísimas gracias Mirta y de nuevo agradecido por el contacto y porque sos muy clara y seguramente del otro lado la recepción ha sido perfecta. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Mirta Tundis diputada nacional del Frente Renovador muy clarito ¿no? La verdad que sí. Da gusto escucharla porque aparte de ser muy clara es una de las diputadas que más ha trabajado no como diputada sino en el lugar donde estuvo siempre fue una de las mujeres que fue al Frente por los jubilados y lo que le decía hoy ¿no? En realidad uno cuando escucha el título reparación histórica en realidad te están dando un manguito para ver si la podés pilotear pero bueno bienvenido sea ¿no? Por lo menos está bueno que se acuerden del jubilado sea poco mucho o nada se acordaron del jubilado esperemos que aquellos que tienen que pagarle los juicios se los paguen de la mejor manera y depende de tu necesidad vos que te quedó muy claro si necesitas urgentemente el dinero y bueno y tenés el juicio o el inicio del juicio y querés agarrar lo que venga y bueno hay que agarrarlo y si no tendrás que esperar un poco más y que te paguen lo que corresponde que debería ser así porque en un país que vos laburaste toda la vida lo que te tienen que pagar es lo que corresponde no lo que se pueda pero vos tenés que conformarte con lo que se pueda a veces la tecla en vivo la voz de los protagonistas para que estés informado al instante la voz de los protagonistas y la voz de los protagonistas